El teléfono LTX-71 es parte del mismo sistema que utilizó la NASA cuando fingieron los aterrizajes del Apolo en la Luna. Si a ellos les funcionó, ¿por qué no a nosotros? Entran a la fuerza. ¿Qué tal va? Cal está cubriendo la salida de incandios y madre actúa con la instalación eléctrica. Preparado para cortar la alarma. Pero no son ladrones. Nos estamos haciendo viejos. Conocen tus secretos. Pero no son espías. Tiene que estar ahí. ¿Qué hace? ¿Te importa si ha hecho un vistazo? Cal. No sé. Daré el trabajito, cariño. ¿Y tus trailers? ¿De modo que los contratan para asegurarse de que nadie puede entrar en sus instalaciones? Es un trabajo. Si usted lo dice. Ahora tienen un nuevo cliente. Agencia de Seguridad Nacional. Yo no trabajo para el gobierno. Calma, Marti. Todos los de su equipo han tenido algún problema en el pasado. ¿Estás diciendo que la ASN asesinó a Kennedy? No, le dispararon, pero no le mataron. Aún sigue vivo. Quizá no quieran aceptar el trabajo. Necesito tu ayuda. No me arrastrarás de nuevo a tu mundo. Pero no tienen otra elección. Le queremos contratar, no detener. Somos los buenos, Marti. No sabe cómo me tranquiliza a ti. Su trabajo consistirá en encontrar esa caja negra. La tengo. Cielo santo. ¿Qué diablos es esto? Se está librando una guerra, amigo mío. Una guerra mundial. Dios mío. ¿Cómo es posible? No se trata de quién tiene más armas. Se trata de controlar la información. ¿Quién quiere vaciar la Reserva Federal? Basta ya. Dejad de jugar con eso. Todo está en la información. ¿Así que es un decodificador? No, es el decodificador. ¿A vuestros puestos? Lo ha conseguido. ¿Puede garantizar mi seguridad? ¿Dónde está? ¿Puede garantizármela? Ten cuidado. Esto podría ayudarnos. Un tipo de la vedación tormenta del desierto me lo dieron. Claro, aunque era ir aquí. Dame la caja. ¡Partí! Soy un excelente tirador. ¡Tiradora! Visita mi canal. Saikal, hay una salida de incendios al final del pasillo norte. Luego tendrás que atravesar un muro por la Juegos. Avanza hacia el norte. Cinco segundos. Cuálganos para localizar. Snickers. Los fisgones. Del director de Campo de Sueños.